Hola mis divas, bienvenidos una vez a su canal Divo Neos, en esta ocasión les traigo este diseño para Halloween, espero les guste y vamos a comenzar, vamos a poner una primera perla en área de tensión, con esta mezcla de mi colección metálica, vamos a ponerla y vamos a empezar a darle forma desde aquí a lo que es la uña, esta uña va a ser en punta estileto y espero les guste y bueno vamos a seguir formando lo que es la uña con esta perla, vamos a aplastar bien o a presionar bien en el acrílico y a dar una ligera barrida como hace un poquito hacia puntita y dándole la forma y fijándonos en los laterales para que nos queden mucho faldón o muy anchos para la hora de limar, no limar tanto, como pueden ver ahí vamos a poner la siguiente perla lo que viene siendo en área de cutícula, respetando el milímetro que se debe de dejar para que así no haya levantamientos prematuros y pues vamos a ponerla y seguir barriéndola hacia punta para unirla con la otra perla para borrar las pegaduras entre las dos perlas, después de eso vamos a poner lo que viene siendo una perla un poquito más a media uña y vamos a difuminarla hacia parte de cutícula para así terminar con lo que viene siendo este color, hay que ir fijándonos en los laterales como él les había dicho, hay que ir formando la uña desde un principio y pues bueno aquí ya vamos a poner lo que viene siendo una perla del acrílico este negro, este acrílico desde la, no me acuerdo de que marca es pero es un acrílico de negro mate y este lo vamos a poner en punta para terminar para terminar la punta de la uña y difuminando hacia parte media de la uña como pueden ver ahí vamos a difuminarlo muy bien y yo ahí me voy a saltear lo que viene siendo un paso donde le puse otra perla de la mezcla roja metálica en medio de punta y difumine esa hacia la punta este paso me lo borré al momento de editarlo pero como pueden ver ahí ahí está lo que viene siendo lo que les había dicho ahora vamos a encapsular vamos a poner la primer perla en área de tensión difuminando hacia cutícula y barriendo hacia y barriendo hacia punta recuerden fijarse en los laterales para que no dejen faldones al momento de encapsular y no tengan que gastarse las limas al limar el set vamos a poner la otra perla a media uña y vamos a difuminar igualmente hacia cutícula y difuminando hacia punta ahí les muestro que ya limé pulí y limpie con una gasita y les muestro lo que viene siendo el gel que yo uso para darle brillo y terminado al diseño lo vamos a empezar a poner de medio a izquierda y de izquierda a derecha siguiendo bien laterales y punta así como pueden ver ahí después de esto solamente lo que lo que hice es agregarle una serie de cristales alrededor de la uña como pueden ver ahí ya me había adelantado un poquito más solamente agregué rodilla uña con cristales y puse un dije pero eso más adelante lo van a ver y pues nada como pueden ver hasta aquí hasta aquí es el vídeo chicas ya que se está terminando las invito a que se suscriban al canal que si les gustó le den like lo comenten se suscriban gracias a aquellas personas que dan deditos abajo también y pues nada este hasta aquí el vídeo como les digo recuerden vivir para soñar y soñar para crear y se despide su amigo divo neos los dejo con el vídeo espero que que les guste el diseño lo lleven a la práctica y recuerden que si lo recrean me pueden etiquetar en facebook hasta aquí hasta aquí como pueden ver ahí está el resultado como pueden ver en la uña del medio les hice le hice un rostro como una vampirilla y pues nada se despide su amigo divo neos y nos vemos en el próximo vídeo chayito chayito